Hola, soy Bárbara, estudiante de Pedagogía en Educación Física y te voy a enseñar una rutina de ejercicios que te sirve para mejorar tu condición física desde tu casa. Los materiales que vamos a ocupar son un mat de yoga o algo para apoyar tus rodillas como una toalla o alfombra, una botella de un litro y medio con agua, un bidón de 5 litros con agua y una silla y un cronómetro. También te recomiendo tener a mano agua para tomar y una toalla para secarte. Para comenzar nuestra rutina vamos a realizar Jumping Jacks, serán dos series de un minuto cada una con un descanso de un minuto entre series. Primer ejercicio, realizaremos la sentadilla vulgar. Para esto vamos a ocupar nuestra silla, damos un paso al frente y llevamos nuestra pierna hacia atrás, apoyando los dedos o el empeine. Vamos a buscar bajar de forma vertical, formando un ángulo de 90 grados con nuestra rodilla. Luego cambiamos de pierna y realizamos 8 repeticiones más. ¡Suscríbete al canal!